Durante los días 17 y 18 de septiembre se llevó a cabo la ya institucionalizada carrera de observación del técnico industrial Antonio Álvarez Restrepo. Esta actividad se realiza en el marco de la Semana de la Convivencia como reto número 4 de la estrategia que nuestras diferencias nos unan. Este proyecto sirve para fortalecer la convivencia a nivel estudiantil, entonces en el año se crean varios retos para que ellos trabajen la convivencia y trabajen específicamente el trabajo en grupo. Ellos realizan varios retos en el año, uno de esos es el reto académico que es periodo tras periodo, en el cual los clanes que son cada grado tienen que sacar un buen promedio para poder sumar puntos al final del año. El proyecto, como su nombre lo dice, nuestras diferencias nos unan, sabemos que estamos dados a ir con personas muy diferentes porque cada una tiene un pensamiento y la verdad este proyecto nos ha servido mucho tanto en el comportamiento con las personas, como usted puede hacer con ellas, saber que todos somos diferentes, entonces esto es un excelente proyecto para mejorar todo esto y también nos ayuda mucho en lo académico porque uno estar con las personas que uno se siente bien porque esto es comportamiento, usted le va a meter más ganas al estudio, entonces ayuda desde todos los ámbitos. El tema escogido para la carrera de observación del presente año fue la protección del medio ambiente. Cada año involucramos a otras instituciones diferentes, de acuerdo a la temática de la carrera de observación, se involucra toda la institución educativa, toda la comunidad, las madres de familia son las que nos colaboran en cada una de las bases, con los docentes, entonces vemos que toda la comunidad educativa está involucrada, es una experiencia muy bonita que deja muchos aprendizajes en los chicos y en cada uno de nosotros también. El día de hoy de la S San Juan de Dios estamos haciendo un acompañamiento a la institución educativa técnico-industrial con una estrategia o proyecto que se llama Que Nuestras Diferencias Nos Unan, la cual tiene como objetivo enseñarle a los estudiantes o darles a conocer las enfermedades que se causan debido a la contaminación del medio ambiente, como la neumonía, el asma, la diarrea, la hepatitis C, entre otras. Desde que se implementó esta estrategia hemos visto que en la institución la estrategia ha funcionado de manera positiva, específicamente porque el índice de comportamiento de los estudiantes mejoró notoriamente la convivencia entre ellos y varios problemas que obviamente se pueden crear en las diferentes instituciones educativas, los cuales estamos enfrentados a diario como docentes. Entonces esta parte es fundamental porque la institución se ha destacado mucho por eso, por cuidar precisamente la convivencia y hacer de nuestra institución algo mejor a futuro y de nuestros estudiantes grandes profesionales en el mañana. Dentro de las entidades que se vincularon en esta oportunidad a dicha actividad se encuentran la Casa de la Cultura, Curnari, la Central Eléctrica y la Parroquia de la Catedral.